Ayer Premios Juventud fue una noche llena de estrellas con mucho ambiente playero, inspirado en el verano y como cada año hubo muchas figuras que nadaron muy bien con sus atuendos y otras que se ahogaron al no acertar pues muy bien en su vestimenta. Para decirnos quienes acertaron, nos acompaña esta mañana en nuestro panel de expertos, María José Barraza, Martín Llorez, Gabriel Zamra y una invitada especial, Frida Sofía. Bienvenidos chicos. Muchas gracias. Gracias, vamos a hablar de moda, pero en casa queremos que también ustedes elijan a los mejores vestidos, así que con el hashtag Moda PJ lo van a hacer a través de Arroba Despierta Meric. Muchachos, vamos a hablar del más guapo, bueno, uno de los galanes, Christian Meyer. Sí, vamos a hablar con los mejores, ¿no? Sí, de los mejores vestidos, por supuesto. Bueno, tú lo dijiste Ana, uno de los más guapos, con un look muy fresco pero al mismo tiempo muy elegante, muy galante, telenovela. Cristian Meyer utilizó esto como el color block de los pantalones un poco azul oscuro con luego la camisa como azul grisácea. A mí me encantó, creo que a las chicas también y estaba muy acertado para la noche. Míralo, ahí está. Sí, a mí lo que me gustó de él también es que puedes ver el contraste, ¿no? Que muchas personas a lo mejor piensan que ir todo, si fuera todo clarito a lo mejor hubiera desaparecido, pero me gustó que llevaban los pantalones oscuros, la parte superior clarita. El detalle de la correa, Martín, que lo comentábamos, que utilizó la correa un color como caramelo y eso también le dio un poco de contraste, así que maravilloso y muy guapo, Christian Meyer en la forma de premio joven. Definitivamente un look muy limpio, un corte de cabello perfecto para su corte de cabello. Peinado muy acorde, ¿verdad?